Hola seguidores y seguidoras del canal, hoy vení a hablaros de Forrest Gump y la verdad que iba muy decidido a hacer una review en plan destrozando a Forrest Gump porque es una peli que de pequeño tenía muy buen recuerdo de ella pero revisionándola con los años me he dado cuenta de que era un pastelazo el caso es que pensando en cosas para meterme con ella me acordé de la mítica frase esta de la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar vaya pastelada si la vida fuera como una caja de bombones aunque no supiera lo que te fuera a tocar seguro que sería algo dulce sería algo rico no hay bombones tampoco que sepa la mierda pero la vida no es así a veces te tocan cosas buenas otras malas otras con matices entonces no se parecen nada a una caja de bombones pero claro en ese momento tuve una una epifanía y me di cuenta que había sido superficial no había profundizado en la metáfora cuando comes bombones ocasiones especiales no y con quién comes bombones pareja con tu familia amigos entonces me di cuenta de que lo importante no es el bombón que te toque sino que lo importante es con quien te lo comas el bombón así que nada espero que os haya gustado esta fast review esta fast reflexión de cine y nos vemos en la próxima suscríbete y dale a like y esas movidas